¿Qué tal, Natalia? Hola, Natalia. Adelante. Soy pediatra. Trabajo con chicos carenciados. Lo mío es la prevención. Estoy casada. ¿Y cómo están las cosas con tu esposo? Bien. Raúl me quiere mucho. Sé banca que vive y que trabaja acá en Buenos Aires, así que... Igual no lo veo mucho. Viajo allá una vez por mes, más o menos. Nada más. Todo iba bien. Hasta que esto del embarazo... lo complicó. ¿Lo complicó? ¿Hubieses tomado precauciones para evitarlo? Sí. Pero ya está. Y esto me va a obligar a tener que dejar todo y volverme a salta con él. ¿Y no te entusiasma la idea de estar... ...junto a tu marido? Digo, están esperando un hijo. Y esto más que un hijo es un milagro. ¿Un milagro por qué? Porque casi nunca tenemos relaciones. Tal vez por eso no me cuide. Hace mucho tiempo que perdí interés en el sexo. ¿Quieres que hablemos de eso? Una embarazada que hable de sexo. Revolucionario, ¿no? Bueno, para estar en este estado tuviste que tener sexo, ¿o no? Vino Raúl. Llegó a hallar. Cuando él viene me pongo muy nerviosa. Me siento entre la espada de la pared. Porque me busca para coger. Y cada vez es peor. ¿Por qué? Porque antes me daba... No tenía ganas de tener relaciones. Pero ahora me da asco. Y eso me da culpa. ¿Por él? Sí. Cuando él viene yo intento que no se me note. Le hablo de cualquier cosa o... le pregunto de su vida. Pero siempre llega el momento. Y no siempre me puedo escapar. ¿Y en esos casos qué pasa? Es horrible. Me siento... ¿Qué ibas a decirme? Sí, pero... Decilo, por favor. No tiene nada que averiguar. Te pido, por favor, decímelo. Siento que usas mi cuerpo. Te siento vejada. ¿Vejada por quién? Por Raúl. En ese caso, pero yo sé que no tiene nada que ver. Igual me da miedo siempre esto. Pero en realidad, ¿qué es lo que te da miedo? Que no puedo decir que no. Y que no puedo hacer lo que mis amigas dicen que haga. ¿Qué dicen tus amigas? Que ahora las piernas... que piense en otra cosa y que cuando vea que llega el momento, que finja y listo. Total, es un ratito y todos contentos. ¿Me va a decir que ninguna de sus pacientes miente en estos casos? ¿O cree usted que ninguna mujer le fingió un orgasmo alguna vez? Puede ser, pero... Creo que eso no ayuda mucho porque... Tus amigas pueden fingir un orgasmo. Pero vos, Natalia... No podés... Ni fingirlo... Ni tenerlo. De verdad. Yo no puedo tener orgasmos. Me cojeron. Pero por suerte ya está. Raúl se vuelve ahora. Asalta, así que ya está. El otro día hablaste de la sensación de ser vejada. Y dijiste que si bien lo sentías con Raúl... él no tenía nada que ver. Entonces, ¿quién tiene que ver? No, deben haber sido palabras que usé de casualidad, supongo. A mí no, de casualidad. Bueno, en realidad... Tuve una situación cuando era adolescente de abuso y... Porque tiene que ver, no sé. ¿Y quién fue? No te pongas tan serio. Tampoco fue tan grave. Fue un... Tipo más grande. Bueno. Tendría 30 años, más o menos 35. Y... Nosotras tendríamos 13 años, más o menos. ¿Nosotras? Sí. ¿Por qué no...? Hubo unos cogidos a todas las chicas del pueblo. ¿A todas? Bueno, no sé si a todas, pero... A casi todas. Casi todas debutaron con él. No fue mi caso, pero... Pero por lo que me estás contando, fue una situación muy grave. No sé. Por ahí, dicho así, suena un poco fuerte, ¿no? Pero... Yo no lo viví como algo tan traumático. En realidad, nosotras estábamos ahí. Nosotras... Trata de no hablar de nosotras. Habla de vos. Contame tu historia. Bueno. Hugo. Era nuestro profesor de canto. Tipo, muy copado. Todas la pasábamos muy bien con él, nos divertíamos mucho. Y un día se nos ocurrió hacer una obra musical. Y... Y nos juntamos a ensayar, a tirar ideas. Primero empezamos con ensayos grupales y después ensayos individuales con los personajes principales. ¿Vos hacías algún personaje protagónico? Sí. Yo hacía el papel de la muerte. ¿Vos elegiste ese papel? No. Los personajes los daba él al azar. Bueno, si los daba él, entonces no eran al azar. Es verdad. Bueno. Un día, en un ensayo que tuvimos solos, hablamos sobre mi papel, la muerte. Y me empezó a preguntar qué haría yo si esos fuesen mis últimos momentos de vida. Cómo los disfrutaría. Me enroscó y bueno, listo. Me cogió y... Igual fue solamente esa vez porque yo no quise hacerlo más. ¿Y ahí tuviste un orgasmo? ¿Esa vez? No. No, no me gustó para nada. ¿Qué es de todo esto que te resulta tan atractivo? Es que Hugo no era un mal tipo. Yo lo pasaba bien con él. Después de todo, fue uno de mis primeros maestros de la vida. Convengamos que te cobró un poco caro las clases, ¿no? No sé. Bueno, eso depende de cuánto valga para vos que usen tu cuerpo. Tal vez mi cuerpo no valía tanto en comparación a todo lo que él me había dado. Natalia, a mí me gustaría retomar algunas cosas que vos dijiste. Te habías dicho que estabas agradecida a Hugo por todo lo que te había dado. ¿Y qué es lo que Hugo te dio? Un lugar de pertenencia. Yo me tenía que quedar siempre en casa porque mis papás trabajaban todo el día. Y bueno, cuando Hugo apareció, fue todo lindo. Así que cuando empezaste con él, todo fue lindo. ¿Y antes cómo era? Horrible. La misma palabra que usaste para describir lo que sentías cuando te veías obligada a mantener relaciones con tu marido. Y referido a eso, también dijiste que no siempre podías escaparte. Y te pregunto, Hugo, ¿te dio ese lugar? Digo, un lugar para escaparte. Y otra cosa que dijiste fue que casi todas tus amigas habían debutado con él, pero que ese no era tu caso. ¿Sí? A ver, vos tenías trece años. ¿Cuándo fue que tuviste tu primera experiencia sexual, entonces? A los diez. A los diez. Y también dijiste que Hugo, después de todo, no era tan grande. ¿Sí? Quiere decir que hubo alguien más grande a los diez años. Y probablemente por eso lo de Hugo te ha aparecido una pavada, algo que no era tan grave. Decime, Natalia. ¿Quién abusó de vos a los diez años? Mi abuelo. Él se quedaba conmigo en mi casa porque mis papás trabajaban todo el día para cuidarme. Un día me tenía alzada en UPA como siempre. Pero ese día me empezó a tocar. me tocaba y después me bajó y me sacó su pene. te pidió que lo acariciaran y después que lo besaran. lo peor de todo es que a mí me gustaba. Y esto pasó un montón de veces por más de un año hasta que un día lo hizo. Y fue horrible. me dolió un montón. Me dolió tanto. No lo quise hacer más. Natalia nunca se lo contaste a nadie. No. No le podía decir a mi mamá lo que hacía su papá conmigo. Pero no podía quedarme más con él. Tenía que hacer algo, Manuel. Y ahí apareció Hugo. Con un salvador. Natalia, que los chicos se exciten es normal. Y que disfruten de las caricias es normal. Por eso los adultos tenemos que tratar de hacer que los chicos entren de una manera sana a la sexualidad. Pero a vos te empujaron y sin cuidado. Y por eso para vos la sensación de disfrutar del sexo está mal. Tener placer está mal. Y de ahí el asco porque sentís que vejan tu cuerpo. ¿Y qué es lo que decís? Me cogieron. Claro, porque cada vez es que tenés una relación sexual. Revivís todo lo que pasó. Entonces Raúl no es solo Raúl. Es también Hugo y es tu abuelo. Pero ¿sabes qué, Natalia? no son lo mismo. No lo son. Por eso vos tenés que hacer el esfuerzo de recuperar tu derecho a disfrutar de ser mujer. ¿Vos creés que todo esto que sufrí tiene reparo? Bueno, al menos es lo que hiciste siempre, ¿no? Sos pediatra, cuidas de los chicos. Es más, vos dijiste que lo tuyo es la prevención. ¿De qué riesgos, de qué peligros busca prevenirlos? Para vos, mi vocación tiene que ver con esto también. Y hay veces que uno trata de reparar afuera lo que no puede reparar adentro. ¿Qué asco? Pero al menos sabemos de dónde viene esa sensación de ser vejada, ¿no? Y me parece que tu esposo no tiene la culpa. y esto de que yo no pueda disfrutar también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Vos qué pensás? Que aunque no quiera voy a tener que seguir hablando de esto mucho tiempo. Sí, sé que no va a ser fácil, ¿no? Pero por lo menos con este tema en algún momento vas a tener que acabar. Hablé con Raúl. Tuvimos relaciones también. no fue para crear balcones tampoco, ¿no te creas? Pero me sentí mucho mejor. Igual tengo miedo. No quiero dejar de venir. Siento que necesito este espacio para estar bien. A ver, yo nunca lo hice, pero no sé, podríamos intentar continuar las sesiones por internet por internet. Si a vos te parece bien. ¿Sí? Sí. Gracias, Manuel. No. buen viaje. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias!